¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Mayer! ¡Justicia para Mayer! ¡Justicia! ¡Justicia para Mayer! Solicitamos que se le dé una medida cautelar a la hija de Mayer y se le entregue la custodia completa a la familia de Mayer para proteger a la niña de quien presuntamente maltrató, asesinó a su madre. Si Mayer hubiese sido escuchada en sus denuncias anteriores y hubiese sido investigado el maltratador, el violentador, Mayer estaría hoy con nosotras y nosotros. Esa persona que nosotros estamos totalmente seguros que fue la que le quitó la vida a mi hermana, no la mató el 3 de septiembre. La mató hace mucho tiempo, cuando el día a día, con su machismo, con su egoísmo, con su imprudencia, con su maltrato físico-verbal, la fue poco a poco quitándole los espacios de alegría y de felicidad a mi hermana. Esto tiene que servir de reflexión. No vamos a aceptar que la jurisdicción de delitos comunes asuma este caso. Esto es un femicidio. Como un femicidio tiene que ser tratado. No vamos a aceptar que sigan algunos servidores y servidoras del Ministerio Público sin el perfil, sin la sensibilización. Y esto también va para los otros órganos de justicia. No lo vamos a aceptar. Es necesario que cada uno de nosotros y nosotras nos empoderemos, no lanzándoles la pelota a otro. Ejercamos la justicia con poder de verdad, con sensatez, con humanidad de verdad, con las vísceras. Justicia para toda, justicia para Mayer. Justicia para toda, justicia para Mayer.